Voy de viaje de nuevo Al mundo desconocido Regresaré renacido Para contártelo luego Voy a meterme en el juego Que me propone la vida Empezaré la partida Con la llave en el cerrojo Se me abrirá el tercer ojo Encontraré la salida Soy un turista al revés Viajando dentro de un son Soy un compás polizón Que no se sabe esconder No tengo miedo a perder Yo busco al sur en el norte La música es el transporte Directo a tu corazón Soy dueño de una canción Que no tiene pasaporte Voy ligero de equipaje Sin ninguna dirección Voy leyendo los mensajes Voy buscando inspiración Cuando me voy Ya quiero volver No sé quién soy Ni quién voy a ser Cuando me voy Ya quiero volver No sé quién soy No sé quién soy Ni quién voy a ser En el lenguaje marino Los puertos son también puertas Y aquí la ruta está abierta No hay mapas para el destino Voy persiguiendo mi sino Con cara de forastero Adivinando el sendero A cada paso que doy Voy descubriendo quién soy Bajo la piel del viajero Ando solo por el mundo Ya he perdido la razón Voy buscando un nuevo rumbo Voy cantando mi canción Cuando me voy Ya quiero volver No sé quién soy Ni quién voy a ser Cuando me voy Ya quiero volver No sé quién soy Ni quién voy a ser Cuando me voy Ya quiero volver No sé quién soy Ni quién voy a ser Cuando me voy ya quiero volver No sé quién soy, no sé quién soy ni quién voy a ser No sé quién soy, no sé quién soy